Nena, es tarde y te juro no entiendo Yo sé que lo nuestro no era tan perfecto Pero no está mal Baby, no está mal Baby, no está mal Baby, no está mal Baby, no está mal Ya es muy tarde, eh Pa' decirte que te quiero Tu coro frío bajo cero Tente en el rollo, fue el primero Y es que que bien te ves, yo te quiero tener Pasó otro mes y no dejo de creer Que te quieres goler Pero no sé qué hacer Me pediste a cambiar Nena, es tarde y te juro no entiendo Yo sé que lo nuestro no era tan perfecto Pero no está mal Baby, no está mal No, no está mal Gracias por ver el video.